Hola, bienvenidos a Cómo estudiar mejor, herramientas para disfrutar la U. En este curso vivirás experiencias de aprendizaje diseñadas para que reconozcas tu forma de estudiar y de aprender, para que identifiques formas de desarrollar tus habilidades y consideres alternativas para tu bienestar en la universidad. Esto lo hemos construido esperando que disfrutes tu aprendizaje universitario. Cada módulo tiene varios talleres, con lecturas, audiovisuales, juegos o ejercicios, además de recomendaciones e información necesaria para tu bienestar en la universidad. Sigue las indicaciones en cada uno de los talleres y ten lápiz y papel. Hay actividades para pensar, para elegir, para jugar, para mirar, en fin, una diversidad de prácticas para que esta experiencia sea divertida. Oye, ten en cuenta que tu disposición es fundamental. Mientras más atento y comprometido estés, mejor será tu aprendizaje. Por eso, mientras realices el curso, es conveniente que sigas las siguientes recomendaciones. Veamos. Ubícate en un lugar que favorezca tu concentración. Antes de iniciar, revisa que tengas tu computador en óptimas condiciones. Ten a mano lápiz y papel. Enfócate en la actividad que estés realizando. Evita distraerte. Realiza cada taller sin interrupciones, tomando recesos si lo requieres, entre un taller y otro. Cada módulo puede requerir entre dos y tres horas, el mismo tiempo de duración de una clase universitaria. Haz lo posible por terminar con un módulo completo el mismo día que lo inicies. Al finalizar cada uno de los módulos, encontrarás una evaluación. Debes realizar. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!